A-E-I-O-U Hay cinco nomás vocales en el alzadero Puedes formar millones de palabras Y las puedes combinar Cien idiomas para hablar Y aquí contigo vienen a jugar A-E-I-O-U A-E-I-O-U Cantar A-E-I-O-U A-E-I-O-U Bailar Y las puedes combinar Cien idiomas para hablar Y aquí contigo vienen a jugar A-E-I-O-U A-E-I-O-U Cantar A-E-I-O-U A-E-I-O-U Bailar Y las puedes combinar Cien idiomas para hablar Y aquí contigo vienen a jugar Y las puedes combinar Cien idiomas para hablar Y aquí contigo vienen a jugar A-E-I-O-U A-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I